Generalmente en nuestras casas, apartamentos, oficinas, tenemos helechos. Los helechos tienen una gran ventaja, son plantas muy decorativas, son plantas muy agradecidas y en realidad son plantas que si se cuidan, se enferman muy poco. Dan un gran contraste porque podemos tenerlos en lugares donde les dé algo de sol directo, algo donde no reciban nada de sol, que sea un lugar claro y podemos desde luego tenerlos en lugares un poquito más oscuros. Podemos decir que los helechos en zonas naturales podemos verlos cerca de los ríos, cerca del Cerro Surquí, en lugares oscuros y húmedos. Ese es el medio ambiente en que el helecho se desarrolla bien. Sin embargo es una planta que también requiere nitrógeno, fósforo, potasio en sí, una serie de microelementos y elementos mayores para que ellos puedan desarrollarse sanamente. Y una planta sana, una planta fuerte, es menos susceptible a que le entren plagas y enfermedades. Los helechos como lo tenemos, hay helechos para canastas, hay helechos de crecimiento vertical y hay una gran cantidad de variedades de helechos. Hay de hojas anchas, hojas angostas, estos los pueden conseguir ustedes aquí en Vivero El Zamorano. Pero recuerden, para poderle dar una buena fertilización, Evergreen ha desarrollado un producto orgánico para plantas verdes y para helechos. Aquí ustedes lo pueden ver. Este es un producto que yo recomiendo utilizarlo una vez cada 15 días atomizado a la planta y una vez al mes pueden utilizar el producto, aplicarlo al suelo de esta manera. Aproximadamente a unos 15 centímetros podemos rociar bien abajo y arriba. Esto porque es un fertilizante. Cuando son insecticidas es únicamente la parte de abajo, ¿verdad? Y directamente a la tierra una vez al mes. Pueden ustedes hacer un buen rocío fuerte, precisamente para que se impregne el producto, vaya bajando y que las raíces vayan absorbiendo los grandes nutrientes que tienen estos productos hechos por Evergreen. Ustedes lo pueden conseguir aquí en Vivero El Zamorano y en otros lugares en el país. Así de fácil podemos tener los helechos en perfecto estado con Evergreen. ¡Gracias!